Que el UNE te acompañe. Que la diosa te proteja. Que el UNE te acompañe. Que el UNE te acompañe. Y ya no hay nada. El UNE te acompañe. No hay nada. No hay nada. No hay nada. No hay nada. La hora que... Que la diosa te bendiga Es un honor Que la diosa te bendiga 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 Que... Con cuidado colega Que la diosa te bendiga